Ser y parecer No es fácil encontrar un buen escondido De todas esas palabras que dijiste De todas esas hermosas palabras Solo quisiera merecer alguna Y todo el mundo sabe que tiene bastante más de lo que puede necesitar Y esto sin duda merece una recompensa ¿No saben hablar con otra cosa? Plata, siempre plata Esto es un hombre No, usted, usted Ya, ya, ven aquí, quiero empezar conmigo ¡Me han robado! 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 ¡Me han robado!